¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, que me acuerdo de una época donde yo le ponía nombre a los carros. Pero eso es otro tema. ¿En serio? Qué dicha, Dios. Lo bueno que estás concentrada. ¿Le ponías nombre a los carros? Uno va dando cabos. Sí, me acuerdo. No cuenta eso. No, 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 termina. A ti se te olvidan las cosas, Ana María. Pero a Mamecito y a ti, no, a ustedes se acuerdan. A ver, ¿qué nombre eres? Dime nombres, dime nombres. Ay, es muy ridículo. Yo tenía un minicore. Ajá. Le puse chipi. Por eso la ve a tirar el carro. Claro, como un novio que te vea. Y después yo voy a los extremos y luego tú una camión y todo tan gigante, así como la tuya, que cabían ocho y alguno era uno solo. Es que es más bobo. Y le puse Hulk. Qué rico. Yo lo prometí y ahí está. ¿Qué? Ahí está, mírala. ¿Qué? Ah. ¿La adoptaste? Claro. No la mataste luego de Navidad. Le compré su materito. Oye, ¿cómo se dice? Matero, matera. Matero, le digo yo. Matero, matera. Bueno, matero también es lo que tengo yo aquí ahorita. Hola, soy el tío Cosa. Me encanta. Me encanta tu pelo wild. Primera vez que salgo en una cámara. maravilloso. Maravilloso. Sin hacerme nada en el pelo. ¿Sin qué? Sin hacerme nada en el pelo. Sin, 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 sin. O sea. Es que nos hemos adoptado también. Yo aprendí hace mucho tiempo, Ana María. Será un presagio. Y porque el mío no. A ver, espere, yo también quiero que huela. ¿Tú bebiste ron aquí? Ay, no. El mío no huele a nada. Huélenlo. Te lo prometo que huele a ron. Para la gente que está escuchando el podcast en este momento, tenemos nuestros vasos maravillosos siempre, Ana María, parece que el agua que les sirvieron hoy aquí en la producción le supo, le supo a ron. ¿Cuánta gente se imagina usted? Allá ella. Tenga su ron. ¿Por cuánta gente creen ustedes que está conformado este equipo? Porque, claro, ¿qué sería lo ideal? Un director de fotografía, un ingeniero sonido, un maquillador, un vestuarista, o un personal shopper. Pero no te quejes porque tenemos un agente muy chévere, tenemos un equipo. Tenemos a un man, como diría Paula, al que le llamamos el pulpo. Exactamente. Es nuestro mensaje. Uy, me alcancé a asustar cuando dijiste, le llamamos el pulpo. ¿Qué creía que iba a decir? No, no, nada. El pulpo. El pulpo. El pulpo. Miren, ustedes saben que el sábado 13 de febrero, vísperas del Día del Amor y la Amistad, en algunos países. Nosotros vamos a celebrarlo brindando con todos ustedes en un Zoom privado. Sí, señora. Eso es importante que lo sepan, se los recordamos, porque algunas personas están nerviosas algunos sábados previos a este miércoles, el sábado pasado, por ejemplo, y el anterior. La gente dice, pero ya el Zoom. Me lo perdí. Ya pasó exactamente. Me lo perdí. Es el 13. El 13, aquí tiene. Mientras más te lo digo, más te acuerdas. Aquí tiene para que se acuerde de la información. El Zoom es el sábado 13 de febrero a las 9 de la noche, hora de Madrid. Voy a decir algo que tampoco nunca nadie dice cuando hace eventos. Se están agotando las entradas. Sí, porque preguntan, ¿y por dónde me mandan el enlace? No, que no les mandamos el enlace. Hay que ir a comprar el cupo para poder entrar a este Zoom que es privado. Vamos a contar muchas cosas que por aquí no hemos contado. Y además, hay otra cosita, Ana Mariah. Vamos a interactuar con vosotros. Exactamente. En vivo. Vamos a abrir ahí. ¡Chan! Ajá, ¿qué me quieres decir? Cuéntame tu catrasca. ¿Qué fue lo que te pasó? Ahí, pues, dilucidaremos. Dilucidar. Dilucidar. Ok. Conversaremos. Sí, eso. Vamos a estar conversando, compartiendo, departiendo. Dilucidar. Y nos estaremos partiendo. Eso, dilucidar. Bueno, la información para el cupo, para el Zoom. Es una linda manera de decir para que compren la entrada. Exactamente. Bueno, sí. Para que adquiere tu cupo ya entrando a nuestras redes sociales. No, solamente a Instagram. En Instagram de Ana María, el mío, y el de Permitido Equivocarse. Bueno, tú entraste hoy nuevamente al colegio, ¿no? Regresaste al colegio. ¿Después de cuánto tiempo? Vino. Oye, fue como... Fueron como 25 días. ¡Qué maravilla! Porque salieron el 20 de diciembre. ¿Sabes cuánto te envidió? No, tú te salvaste. Sí, verdad que yo me salvé. Oye, eh... A ver, salieron a vacaciones en diciembre. En diciembre, el 20, algo así. Ajá. Y Micaela volvía el 11. Sí, de enero. De enero vino la nevada, no hubo clase. Quedamos todos congelados. Y hubo semana y media de clase online. Fue como un déjà vu terrorífico, ¿sabes? Porque era como volver al confinamiento, era como volver a lo que éramos hasta hace unos meses. Un semi-confinamiento, sí, señor. Exactamente. Entonces, no, 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 no fue buen plan. No fue buen plan. Sin embargo, bueno, se organizaron. Tú sabes que mucha gente acá se está quejando porque dicen que el tema de la nevada en Madrid, hay mucha gente que se echó así en su hamaca a tomarse su siesta y están esperando por la comunidad para que venga con su pala y quite la cosa. ¡No! ¡No! ¿A qué tiene que hacer su cosa? Eso le corresponde a cada uno. Qué bueno que lo menciones, señora. En el colegio hubo el AMPA, que es la Asociación de Madres, Padres, que no es el AMPA con H. Sí, no es el AMPA con H. Exacto. Que también lo sabrá, por supuesto. Sí, seguramente. Se organizó. Primera vez que es el AMPA organizada, realmente. Y el AMPA se organizó y, bueno, mucha gente fue. Yo no pude ir porque estábamos aquí grabando. A jugar pala venteada. Chaca, plum, plum, plum. Sí. Y ahora estamos todos activos en el colegio. No sabía, y me lo contó alguien hace poquito, que aquí en España, bueno, no sé si en toda España, pero por lo menos aquí en Madrid, sí, está también una ley que en Estados Unidos existe hace mucho tiempo y es que la gente la puede multar si no se hace cargo de la limpieza de su pedacito propio suyo de usted. Lo que pasa es que como aquí no es normal que nieve, 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 que no nieve, nieve. Entonces la gente no está acostumbrada a eso, pero sí, o sea, su pedacito de casa, de salida de la casa, es su responsabilidad. Pero oye, cuando yo paso por los portales... Igual que en Estados Unidos. Cuando yo paso por los portales, yo veo a la persona encargada de las... ¿Cómo que le llaman acá la hacienda? No. ¿De qué? Esto no es un edificio, esto no es un condominio. Ah, de la finca. De la finca, yo que la hacienda. Que tú piensas en grande, Ana María, tú no es verdad que piensas en grande, tú no te quedas ahí que nie, 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 la hacienda. No la finca. De aquella montaña que está allá a torso el mío. Diría Pablo, es Pablo Emilio. Pablo Emilio, Pablo Emilio, ajá. ¿Tú ves a la gente entonces en la entrada de la finca? ¿El conserje o la persona encargada? Está ahí limpiendo su pedacito. Bueno, qué bueno, habrá quien lo haga, pero hay otra gente que no lo hace. Nosotros, por ejemplo, es que casualmente la última vez que nos reunimos para grabar episodio fue el día, el primer día de nevada, fueron tres días, ¿verdad? Fue el miércoles previo al viernes. Es decir, el miércoles empezó a nevar y ya no paró hasta el sábado. Y ese día estábamos aquí felices, viendo la nieve y haciendo el video y matados de la dicha. Y claro, al siguiente miércoles ya no pudimos grabar porque no había manera de salir, de entrar. Y aquí mi doña que se muere el frío, con 20 grados. Imagínate, ese día era 20 grados bajo cero, ya te podrás imaginar. Estas temperaturas no son de Dios. Ya, bueno. De verdad. A mí es que me encanta. Yo nací, yo soy del Caribe, yo soy. Bueno, pues resulta que ese día nos quedamos encerrados, no grabamos, no sé qué. Y al otro día a mí me estaba preocupando mucho la bajada al bar. Eso es muy preocupante, no tener cómo bajar al bar. No, no, no tener cómo bajar al bar, no. No tener bar. No tener bar. No tener bar. El bar de confianza. Entonces, bajaron mi marido y otros vecinos y eso, metieron pala 20 ahí abajo también. No, nos quedamos sin comida, pero no sin bar. Mira, mira el chinazo que acabo de echar. ¿Qué dijiste? Metieron pala 20 ahí abajo. Entonces, mi marido y los vecinos. Oye, te iba a preguntar algo de las palas ahorita. Galga, galga. Es que uno no es visionario, hay que ser visionario. Y entonces, bueno, nada, cuatro horas y yo decía, ¿y este para dónde se habrá ido? 69. Y él no bebe, ¿qué es? Ese no bebe alcohol, ese bebe pura gaseosa, pura Coca-Cola. ¿Sabes que yo salgo de las fiestas borrachas y él sale eructando, ¿no? Mi marido siempre. No bebe nada. Y yo decía, cuatro horas de semana abajo en el bar. Claro, eso dejaron todo impecable. Claro, entre todos los vecinos, como tiene que ser. Yo nunca había visto en el metro de Madrid tanta gente con pala en la mano. Parecen un montón de asesinos en serie. Ay, si esta gente va a matar. Entonces, van a aprovechar los asesinos en serie, van a comprar su pala y no van a ser sospechosos. ¿Ves? Porque la gente dice, va a ir a limpiar su finca. Por eso. Su hacienda. Su entrada, su hacienda. Pues te voy a contar rápidamente que me sentí como en la época de los huracanes en la Florida. Bueno, la época mía, porque los huracanes siguen estando, siguen apareciendo la temporada. Cuando no lo vivía. Claro, de junio a noviembre. Pero, ¿a ti te tocó algún huracán en Miami? Irma. Irma. ¿Y luego te tocó? Irme. Pues sí, qué tontas estamos. Pero, Irma, creo que fue durito. Yo no recuerdo mucho los nombres de los huracanes. Yo llegué hasta Carolina del Norte. De casa de Carolina Costalzuru, que me dio cobijo. A mí, a dos de mis hijastros, a mi perra y a mi hija. Ah, pero qué bien, qué buena amiga. ¿Quién es ella? Ay, Carolina Costalzuru. Carolina, un beso. Espérate, espérate un momentico, yo entrego esto. Llegó el padre. Entrega el paquete. Entrega el paquete. Ahí va el paquete. Ahí va el paquete. Mira, y en ese huracán, yo recuerdo que, es que yo manejaba, yo iba. Irma. Yo iba, yo iba. Yo iba, ¿a dónde tengo que llegar? Edgar Ramírez me llamaba y me decía, él estaba en Los Ángeles, creo. Y me, él fue el que me, él fue el culpado, tú fuiste el culpable, Edgar. ¿De qué? ¿Qué te dijo? Que me decía, dale para arriba, dale. Entonces, yo lo llamaba, yo primero llegué a Orlando a casa de unos amigos. Tú huyendo, pues, del huracán. Qué risa. Yo llegué a Orlando tranquilita, en mi camita, en casa de mis amigos, con todo ese agenteo, que también nos recibieron de lo más lindo. Y llamé a Edgar, ¿dónde estás? Porque él es hermana. ¿Qué? Alarma.com. Ah, sí. ¿Dónde estás? Y yo, en Orlando. En Orlando, aquí no va a pasar. Sal de ahí, ya. Edgar, pero, y entonces estábamos monitoreando a los dos amigos de Edgar. ¿Para dónde te mandó Edgar? Que subiera, que fuera para arriba. ¿En serio? Mire, yo no llegué a Nueva York. Porque te acabó la gasolina. Me acabó la gasolina. ¿Tú hasta dónde has llegado? No, yo nunca me he ido. Hasta Madrid. Yo me llegué hasta Madrid. Imagínate, en el último huracán terminé en Madrid. No, lo que pasa es que... O la sacó un poncho y se acostó en la cama. No, es que, claro, es que no es lo mismo. Tú pasaste por Miami tres años. Sí. Y los primeros años, cuando uno está viviendo en un lugar donde ocurren estos fenómenos así tan fuertes, como los huracanes y tal, pues, uno de los primeros años se asusta mucho, ya después se acostumbra. Fueron 21 años. Pero recuerdo el último, y lo recuerdo con mucho cariño. ¿No te acuerdas el nombre? No. Si te acuerdas el nombre, le ponemos ese nombre a la mata. Lo buscaré ahora. Sí. Ah, bueno, ahorita ahora lo buscamos. Ahora le ponemos Irma, tú decís. No, no, Irma. No, Irma no es nada. No, déjame la matica así. Dale, dale, le ponemos el nombre. Pues resulta que este huracán llegó justo antes de venirnos a vivir a Madrid. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, que me acuerdo de una época donde yo le ponía nombre a los carros. Pero eso es otro tema. ¿En serio? Qué nicho, Dios. Y tú. Lo recuerdo que estás concentrada. Le ponías nombre a los carros. Uno va dando cabo. Sí, me acuerdo. No cuenta eso. No, no, no. A ti se te olvidan las cosas, Ana María. Pero a mi cito y a ti no, ustedes se acuerdan. A ver, ¿qué nombre eres? Dime nombres, dime nombres. Ay, Dios mío, es muy ridículo. Yo tenía un minicore. Ajá. Y le puse chipi. Por eso la ve a tirar el carro. Como un novio que te vea. Y después yo voy a los extremos. Y luego tú una camión y todo tan gigante. Así como la tuya, que había ocho y uno era uno solo. Es que es más bobo. Y le puse Hulk. Qué ridícula. Pero pregunta, porque tú te burlas de mí porque yo le hago el baby talk a Francisca. ¿Tú le hablabas al carro? Hola, chiqui. Buenos días. Caliéntate rápido. Y cuando tú hablabas del carro, ¿tú te referías a tu carro con el nombre? Nos vamos en chiqui, sí. Nos vamos en chiqui. En chiqui, perdón. Hola, abraza. Ay, no. Al carro. Tengo enfermito a Hulk. ¿En qué estaba pensando yo cuando le ponía nombre a los carros? Tiene un problema de batería, Hulk. ¿Qué eres? Está enfermito. Sí. Tiene el estómago delicadito. Bueno, no, eso es un buen dato porque ya cuando te metas conmigo y con Francisca ya sé perfectamente. Chipi Hulk. Chipi Hulk. No recuerdo más, pero bueno. No, no, ya con eso tenemos más que suficiente. Yo escuché Arjona también y fíjate, la medicina sistémica me curó. Eso es menos grave. Eso es menos grave que lo de los carros. Ajá, pero tu cuento no lo pidió. Bueno, pues nada, resulta que ya nos veníamos a vivir a Madrid y, a ver, la gente de pronto que no vive en Estados Unidos no sabrá esto, pero en Estados Unidos, por lo general, nunca nada es de uno, ni el carro, ni la casa, ni nada. Entonces, ahí se usa una cosa que se llama lease o alquiler. Lease Taylor. Uno cada, ojalá que te olvide, cada tres años, por lo general, cambia el carro, entonces tiene carro nuevo siempre. Es como un renting. Una vez un alquiler, sí. Y resulta que a mí me faltaban seis meses para pagar ese carro y yo ya me venía a vivir a Madrid. Entonces, hablé con la gente de la concesión a él y me decía, no, pues lo que podemos hacer es, o deja el carro y lo sigue pagando sin haberlo usado. Estacionado. Qué rabia. Seis meses ahí, que no era nada barato. Ajá. O buscamos quien lo subarriende y durante esos seis meses otra persona se queda con él y lo paga. Yo decía, pero ¿quién va a querer subarriendar un carro por seis meses? Bueno, en conclusión, nos vinimos a Croacia, a un viajecito de familia y mi mamá se quedó en Miami con su esposo cuidando a Francisca y llegó el huracán. Y mi mamá, Paula, aquí todo el mundo está recogiendo los carros del condominio y el único carro que está ahí parqueado es el suyo. ¿Qué hacemos con ese carro? Mi mamá no sabe manejar. El marido tampoco. Ah, bueno. ¿Y cómo que qué hacemos, amasita? Nada. Claro, ¿qué va a hacer? Dejarlo ahí. Si usted no sabe manejar y colas tampoco, deje eso ahí. Y ella, súper angustiada, me ponía mensajes de WhatsApp que el único carro abandonado en el condominio era el mío. Todo el mundo casó con los carros y los llevaron para otros edificios que fueran más altos. Pues mi carrito, ahí creo que estaba, era... Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Cuando pasó el huracán, mi mamá se asomó. Ah, pero quedó inundado hasta aquí. El carro tenía agua hasta aquí. Entonces mi mamá me dice, ve a mi hija, ahí acabamos de bajar a ver el carro, y ese carro con el control esto ni prende ni nada, ese carro tiene agua por dentro, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, usted tranquila. Llamo a la gente del concesionario, que ya sabían que yo me venía y tal, y le dije, mire, ¿cómo les parece que esto le pasó al carro? No sé qué. ¿Qué hacemos? Y me dice, dígale a su mamá que ni lo toque. Es más, que si puede, le echo otro poquito de agua encima. Porque usted no sabe de lo que se acaba de salvar, pues resulta que el carro dio pérdida total, y el seguro me reconoció todo, lo que faltaba, no pagaste los seis meses. Y además me devolvieron un dinerín, porque, señora, si usted se quiere comprar otro carro, pues ahí tiene ese dinero, y yo como que, bueno, yo ese cheque lo guardaba, no me atrevía a depositarlo, porque yo no podía creer hasta que llamaba a otra. ¿Cuándo me van a pedir esos reales de vuelta? ¡Claro! No, me cito, y no solamente eso. Me llamaba la gente del seguro con toda la razón, porque usted sabe cuánta gente hace trampa con eso. Me preguntaron por esta misma historia, ahí siete veces, a ver si yo me equivocaba. A ver si te enredaba. Es más, esta historia la podemos grabar y mandársela a la gente del seguro si tienen todavía alguna duda. Claro, porque es que era una historia, bueno, mis amigos de la radio se burlaban y me decían, mira, Paula Arcila, ¿dónde fue que dejaste el carro ese para que se te inundara? ¿Dónde fue que se abrió hoy? Por si necesitamos nosotros en algún momento hacer lo mismo, porque claro, la gente lo que más, la gente lo que más sufre en Estados Unidos con el tema de los carros alquilados es eso. Además, había muchas trampas que la gente tiraba los carros a los canales para declararlos luego como... No, 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 es que la gente hacía sus, hace sus trampas. Bueno, pues ya me vine para acá con mi, con mi dinerito. Con tu dinerito extra. Con mi cheque y sin deudas, mi señora. ¡Qué éxito! Sí, 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 sí. Mira, vamos con el primer audio. Sí, por favor. ¿Os parece? Me parece estupendo. Vamos a ver esto. Anotando aquí una cosa que luego les cuento. Sí, entretengase bastante, que como usted tiene tan buena memoria, usted tiene toda la capacidad de entretenerse haciendo otras carajadas ahí que ustedes... Ya lo vi. Los transferencias y el pan de la hija. Ah, María, escuchen esto, pues. ¿De dónde viene lo que ves? ¿Por qué viene desde la barriga? Ah, Micaela se lo preguntó a Ana María. ¿Y qué más escuchaste? Es que lo dijo a permitir equivocarse. Tengo una sola verdad. Pero cuéntame, ¿qué dijo Ana María en eso? Dijo que cuando los papás se abrazan mucho, 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 le sale un bebé. Y para evitar que no le salga un bebé a la gente, se tomen unas pastillas. Ok, con Ana María. Ah, ok. Oh, ok. Se lo contó Micaela, sí, pues. Obviamente, todos saben que no es así. ¿Qué haces tú diciendo obviamente, niño pequeño? Obviamente, todos sabemos que no es así. O sea, pero es una pulga. Tú no puedes decir obviamente. Obviamente lo dicen los adultos. Perdóname, tú no escuchaste el... Sí, ok. Por eso, sobreísimo. La ironía. ¿Digo? ¿Cuántos años tiene este peladito? Este mansito. Este mansito tiene... ¿Cuánto? ¿Siete años a cumplir? ¿Tienes siete? Yo porque pensé que tenía menos. ¿Siete o diecisiete? Oh, por Dios. Obviamente, todos saben que nada es así. O sea, que le faltó un obvio microbio, una cosa así. Pero me alegra mucho. Mira, es que luego están diciendo que nosotros aquí dañando la juventud. Este niño tiene conciencia ahora. Este niño... Obviamente sabe que no es con un abrazo, pero obviamente yo no se lo voy a explicar. Si se abraza, entrega una pastilla. Exacto. Exacto. Cuando papá y mamá se abrazan, si en ese abrazo no quieren la mamá, así así. Se toma la pastillita. Dame una pastilla que voy a dar un abrazo. Juan Diego, muy bien. Voy a decir me gusta. Bueno, vamos con el otro audio. ¿Verdad que sí? Sí. Verdad que sí. Hola, buenas tardes. Buscando un podcast, las encontré y me enamoré. Vivo en Estados Unidos. Nos acabamos de mudar de casa. Me he llevado diez de sus capítulos, de sus episodios, arreglando mi clóset. Las amo. No importa su edad, no importa la mía. Pueden ser mis hermanas mayores, no importa. Soy mexicana. Quiero decir que Ana María sí la catrasquea un poco imitando a los mexicanos. No sean tan rudos, por favor. Bueno, rudas. Pues, nada, sigan así. Me encantan, me encantan, me encantan. Divina. Las pocas veces que he quitado el acento mexicano. Es para ver el acento neutro. Todos los que he hecho el acento mexicano. Vamos hablando del acento neutro y Ana María, que practicó mucho el acento neutro un tiempo, pues simplemente eso. Lo tiene mordido. Lo tengo mordido. Pero a ver, muchas gracias a la seguillente tan querida. Es un buen plan, arreglar el clóset mientras se zampa. 10 episodios. Tiene el clóset. Oye, sí, ¿verdad? Qué cantidad de ropa. Oye, qué montón de ropa. Deberías leerte la magia del orden de Maricondo. No, debería mandarnos alguito aquí. Nosotras que estamos... A mí me encanta una chiva. ¿Cómo le dicen en Colombia las chivas? Sobraos. Un sobrao. Un sobrao. Me encantan los sobraos. ¿Qué es? ¿Qué es la chiva? Ah, bueno. Ese no es el concepto, ¿eh? Quiero que les sepan las dos. Ni chiva ni sobrao. Prendas ya usadas en buen estado. Prendas usadas en buen estado. Exactamente. Me encantó una chiva. En Miami era súper chévere porque Mika tenía una amiguita que era un poquito más grande que ella. Ajá. Y era millonaria. Ah, bueno. Esa me dio detallito. Es la única vez que Mikaela tenía pura ropa de marca. Las chivas tenían etiquetas. Sí. Chiva con precio. Una chiva con precio. Ah, bueno. Chiva con etiquetas. Pero tú me das un par de chivas que, mira, les ronca. Y las acepto. A mí me encantan. ¿Sabes qué? Eso lo hace mucho. Y también en Miami. Yo no entré nunca en eso porque no... Bueno, no me acuerdo por qué. Pero tenía un grupo de amigos que hacíamos teatro todas. Todas en microteatro, en el trail. Hacían muchas obras. Y ellas se reunían y llevaban cada una cosas que ya no se ponían y salían felices. Porque era como ir de shopping pero sin haber gastado. Y además reciclas. Porque hay ropa que uno se aburre y se aburre. No es que no sirva. La ropa está en perfecto estado. Pero de todas maneras, gracias a la seguidiente, lanzarse 10 episodios seguidos y los que te quedan. Porque vamos por el episodio 31. Exactamente. Bueno, Ana Mariah. Porque escribió alguien, ¿no? A ver, a ti te gusta que te digan Paula Andrea. O sea, tu nombre compuesto. A mí me gusta. Sí. Vale. No te pone nerviosa. No es un regaño, ¿no? No. No. Pues parece que de niño, que ya lo hemos hablado aquí, que los papás cuando le dicen un nombre completo, ¡Paula Andrea! Pero a mí me gusta mucho. Lo que me asustaba antes, ahora me gusta. No, mira vos. Lo que antes me hacía daño, ahora me fortalece. La pajúa soy yo. Lo que antes. Sí, no, me gusta cuando tú me dices Paula Andrea. Mi tía Blanca me dice mucho Paula Andrea. ¿Y tu tía negra? No, no, Dios mío bendito. Bueno. ¿Y tu tía asiática? ¿Por qué mejor no te ciñes al... ¿Y tu tía hindú? ¿Y tu tía mestiza? Ok, continuamos. ¿Qué tenemos ahí? Ay, chico, debe ser, como esto huele a ron. Debe ser eso. Mira, óyeme una cosa. ¿Por qué me dices eso, Ana Mariah? No sé. ¿Lo de Paula Andrea? No sé. Te lo digo de verdad. Bueno, yo sí sé lo que te voy a decir, que en estos días alguien nos escribió, porque como a ti se te dio, yo no sé, de qué, por mí, ¿de qué quieren que hablemos? Escríbanos y cuéntenos. Alguien propuso un tema de las cuñadas. Ah, las cuñadas. A ver, ¿tú has tenido temas con las cuñadas? No. Yo no tengo cuñada ahora que lo pienso. Tengo cuñado, pero cuñada no. Yo, antes de seguir, tú sabes que en Colombia se usa mucho cuando un señor hombre tiene dos o más parejas. Ajá. Entonces, a las parejas de ese hombre, señor hombre, dicen cuñadas, porque están todas cuñadas con el mismo. Hay una canción buenísima que creo que era de, era el negro Pacheco. No me digas más cuñado que tu hermana me dejó, llámame como tú quieras, pero más cuñado no. Otra vez, dale. No le digas, no, no me digas más cuñado que tu hermana me dejó, llámame como tú quieras, pero más cuñado no. Espérate, espérate, dame de esta agua. No, pero a mí también. Ana María. Mira, vamos a pegar todas de esa agua. Yo, yo con las cuñadas. Tú, bien, ¿no? Además, tus cuñadas actuales son... ¿Qué? ¿Qué? ¿Influencer? Mis cuñadas y mi suegra, por favor. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Pero eso ahora, has tenido sus brujitas, ¿no? Tus brujitas. Además, fíjate, una cuñada bruja, que yo no recuerdo, sí, yo tuve una cuñada un poquito bruja, que luego se arrepintió y me pidió disculpas, de verdad. Sí, sí, porque fue mala, fue mala, sí, sí, sí. ¿Qué tan mala? Mete casquillo, era como, era rara. Venenosa. Sí, pero ella quería ser cute, quería ser cuchi. Y no lo lograba. No, porque era muy mentira, o sea, ella... Ah, ella pretendía. Ella pretendía, pero... Ya, no era que quería, ya. Era mala, era mala. Y luego se disculpó contigo. Y luego se disculpó. ¿Qué tanto tiempo después de haber terminado? ¿Cuándo se enteró que nos vamos a separar? Ah, pero claro. Oye, eso ya es más mala conciencia, que es diferente, ya. Y, pero lo que iba es que esta... O sea, las cuñadas macabras, las cuñadas malvadas, en, a ver, me imagino yo, en la mayoría de los casos deben venir de una suegra macabra, que es la maestra, ¿no? No siempre. No siempre, pero bueno, puede ser, que lo vieran. Pero no se puede generalizar nada en la vida. Sí, bueno, nada se puede generalizar, pero es posible, sí, sí, es posible. Es mala conciencia. Es posible, es posible. Mamá bruja, cuñada bruja. Lo que pasa es que casi todos estos comportamientos así malos de la adultez son actitudes copiadas desde la infancia también. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen delante de los menores, porque los niños no nacen siendo ni machistas, ni racistas, ni esas cosas. Sí, eso es todo lo que oyen en la casa. Ahora, ¿tú qué opinas de beber con la cuñada? Irte de rumba con la cuñada. Me encantaría, pero no beben. Es una familia abstemia. Eso sí es una familia disfuncional. No, pero tiene quien la cuide, es la ventaja siempre. Todos están sobrios para ayudarla. Alguien maneja, ¿verdad? Exito, sí. Ah, lo chévere es que no gastas en Uber cuando estás con ella. No, nada, y en Miami mi marido también era el que manejaba siempre, y ya te digo, salía eructando de todas partes. Por la Coca-Cola. Y mis cuñadas, tengo la mayor geni, de pronto se toma un vino por ahí, pero ya está. Y pasa, es que nada. Mira, no les gusta. A ninguno de esa familia le gusta ni el alcohol, ni el café. Sí, yo sé. Ni la, creo que la leche tampoco. O sea, rarísimo. Lo raro es que son buenas personas, que son buenas personas. ¿Cómo puede ser uno buena persona sin beber alcohol, ah? Gente más rara. Pues tú, una bendecida. Estamos a punto de inscribirme en Alcohólicos Anónimos. Hola, soy Ana y soy alcohólica. Bueno, pues sí, nada. Pero me gusta salir con ellas, mucho, mucho. De hecho, con mi cuñada menor, que es Paz, que es un hombre, que no se lo pudieron haber puesto mejor. Que te da paz. No, no, le da paz a todo el mundo. A toda la familia nos da mucha paz, porque es un encanto. Y salimos mucho de viaje con ella. Y cuando viajas, y tú eres la única que bebe, como diríamos en Venezuela, se te va el yo-yo. Se me va el yo-yo a mí. Se me va el yo-yo hablando, diciendo algo de tu marido. No, no. Por eso se te va el yo-yo. A mí se me va el yo-yo con mis amigas, pero con mis cuñadas. Por eso, ¿y cómo te cuidas si estás bajo los efectos de los estupefacientes? Porque yo sé en lo que me veo, Ana María, y sé lo que hablo. Porque en mi otra vida anterior, de muchos años atrás, di toda la lora del mundo. Era la borracha más mala. Es más... Ahora eres una borracha de... Ah, no. Esto lo voy a contar en el Zoom también. Ajá. ¿Una borracha era? Tenía una muy mala... Mala copa. Mala copa, sí. Sí, yo también era mala copa. Sí, eras mala copa. Oye, tú y yo tenemos tantas cosas. Ahora soy mala jarra. No, yo era muy mala copa. Reaccionaba mal. Me ponía necia. Me ponía a llorar. Ah, yo lloraba. Ay, mi hija, pero entonces... Yo lloraba mucho. Entonces, me estaba sufriendo. Ay, no. Qué pereza la gente que toma para ponerse así, ¿cierto? Estos días me dijeron a llorantina también y le dije... ¡No! ¡No vuelvas ahí más nunca! ¿En serio? Me dijeron, ¿qué haces tú aquí? Ay, menos mal que no estabas conmigo. No, no, no. Estaba contigo. Estaba con alguien que la padeció por eso. Ay, no, no, no. Llorar, no. Llorar con alcohol, no. Porque a ver, si uno realmente se está tomando unos traguitos sabrosos, ¿para qué es? ¿Para pasar bueno? Correcto. Correcto. No, para estarse amargando la vida, ¿no? Además, eso es súper exacto. Que uno se pone contento, no como nosotras ahorita, que si esto tiene ron, pues no nos hemos enterado por qué razón, porque volvimos a comenzar con la dieta criminal de diciembre, ¿se acuerdan? Hemos vuelto porque, bueno... We're back. Esos 10 días que yo decidí entregarme al gordilindismo, me entregué. Me entregué. Bueno, pero la pasaste bien. ¿Cómo es posible que un ser humano se faje un mes entero? O sea, la vida debería ser tan fácil como engordar. Porque no puede ser que tú te fajes un mes entero, sacrificio, sin alcohol, sin cafeína, sin tal. ¿Vas a repetir lo que ya dijiste en el programa pasado? Porque estoy en shock. Ay, Ana María, no. Estoy en shock con este tema. ¿Pero quién te manda? Ah, sí, porque yo no lo encontré. No, 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 yo no lo digo por eso, lo digo que ya no nos podemos quejar, hay que darle otra vez. Eso es como la gente cuando pretende que después de una relación de 5 años y se separan, se le quite todo en un mes. Ay, ¿cómo hago para que se me quite esto? No se te va a quitar, perdóname, te tengo muy malas noticias. Hay que vivir ese guayabo. Una relación de un tiempito se demora otro tiempito para que se quite. Y lo mismo pasa con la dieta, cuando uno ha comido mal toda la vida, pues. Te iba a decir, pero a los hombres no les pasa igual. No. ¿Qué? Bueno. Yo tengo... Ese despecho se pasa en media hora. En un WhatsApp. En un WhatsApp. Ne, ne, ne. Te voy a decir que tengo mis... No. Eso lo hablamos en otro programa, ¿te parece? Ok. Porque me voy a extender mucho con ese tema. Ok, vamos a tocarlo en otro programa. Hoy es miércoles sin carbohidratos de nuestra dieta. Jueves sin carbohidratos. Miércoles y jueves. Y miércoles y jueves es como cuando dicen, no, es que ella tiene la regla, está de mal humor. No. Quítale los carbohidratos. Comentario ese sí. El carbohidrato sí. Quítale los carbohidratos. No a una mujer. A un ser humano. Es más, quítaselo a un perro. No, un perro no. Dije, dije culo. No, no, no. Quítaselo a un ser humano. Tú dice lo que acabaste de decir. A una mujer, no. A un ser humano. Porque nosotros somos unos animales. ¿Puedes refrasear eso, por favor? Perros también. No estamos hablando de quitarle el carbohidrato a una mujer. Estamos hablando de quitarle el carbohidrato a cualquier ser humano. Cualquier ser humano que coma carbohidrato y que en nuestro caso, por lo menos en el mío, sea medio adicta al carbohidrato, ¿no? Porque es que uno le gusta el carbohidrato. Cosa más rica. Porque además uno puede responder, por ejemplo, se cae esa lámpara. Ajá. Respuesta, con carbohidrato. Ay, vamos a recoger la lámpara. Fíjate que se cayó la lámpara. Ay, también la lámpara. Se cae la lámpara. Respuesta, un día sin carbohidrato. ¡Puta lámpara! ¡Recó esa mierda, chico! ¿Pero qué? ¿Viste, viste? Perdón el grito, muchacho, y la grosería. ¿Viste lo que me acaba de pasar? No te digo. No tiene carbohidrato. Es que esto sin carbohidrato no funciona así. Ay, perdóname el grito y la grosería. Sí, sí, sí. Pero es que uno es así. Uno se pone así, se pone eso es, se pone violento. El carbohidrato es necesario. ¿Cómo hay gente que puede vivir sin carbohidrato? Hay gente que hace toda esa... ¿Qué toloca esa? ¿Verdad que sí? No, 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 no. Porque yo tengo una amiga, Luz, Luz, en Miami, no, no va a decir algo, porque no viene el caso, pues tampoco. Y ella tiene ese hijo de madre, tiene un cuerpazo y se alimenta súper bien. Yo la veo en redes y, bueno, cuando la veo personalmente, parece una muchachita divina. Y ella me lleva tiempo diciéndome, Paulita, no hay que comer carbohidrato, pero ¿cómo que no hay que comer carbohidrato? No, cada quien tiene su cosa. Los veganos no comen ciertas cosas, los vegetarianos, tal. Sí, 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 total. Dame otro audio, mi reina. Ay, mi amor, pida por esa hoquita. Dame otro audio. Ah, espérate, lo tenía, lo tenía y se me... Yo cuando estaba en la escuela de medicina en Venezuela, tú sabes que en tercer año, cuando estás en los primeros años, crees que te las sabes todas, puedes estudiarte un tema y en una guardia fue, yo era estudiante de medicina en ese entonces, en una guardia fue la mamá de una compañera de estudio de otro salón y por las patologías se le hicieron ciertos exámenes y un electrocardiograma. Ajá. Aquí voy con la segunda nota. En el electrocardiograma, que yo creía que me la sabía toda más una, yo dije, tiene un infarto. Y yo, en base a mis previos conocimientos, a lo que yo me había... me acababa de estudiar, yo dije, esto es un infarto, esto es un infarto. Y yo, como he estado muy seguro de mí mismo y de los conocimientos que había adquirido la noche anterior, ni siquiera fui a consultarlo con el adjunto de guardia o con el médico resigente de guardia, sino que yo de una fui y le dije a mi compañera de estudio, que ella todavía no había visto el tema, le dije, tu mamá tiene un infarto, tienen que llevárseles aquí porque obviamente en los hospitales públicos, ustedes saben cómo es la situación, vaya. Y bueno, nada, al final no era eso y yo que me sentí bastante mal después de esa situación de advertirle que su mamá tenía un infarto y realmente era que sí, una cefalea, un dolor de cabeza. Y bueno, esa es mi catraca. Bueno. Muchacho, no hay gente. Pero, espera, una cosita, una equivocacioncita, ¿no? ¿No? Muchacho, no hay gente, de verdad. No, dolorcito de cabeza, dolorcito de cabeza que le quedó después de todo eso. Bueno, pero ya está. Hay médicos de médicos, hay médicos que son súper alarmistas, que te tomas una, no sé, un ibuprofeno y te dicen, no, no has leído del ibuprofeno últimamente. Diagnosticados 20 pacientes con cáncer por el ibuprofeno y tú. No sabes cómo sacarte el ibuprofeno de la garganta, ¿no? Ya, 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 ya. Del tracto. Y se ponen tal como están los otros, que son relax.com. Que los dos extremos son muy malos. Los dos extremos son muy malos, pero, pero... ¿Qué prefieres? Conchale. A mí me gustan los grises. Ay, no, ya está hoy, de verdad. Es que está difícil, parce, escoger entre esos dos perfiles de médicos, ¿verdad? Sí. Mesito, ¿tú qué prefieres? No, Mesito prefiero el que le va a hablar. Deja, pero deja hablar a Mesito. No, no, él no puede hablar, porque yo voy a hablar por él. ¿Tú sabes qué Mesito es? Yo prefiero, yo prefiero, yo prefiero realmente el médico que me cuide. Ay, coche. Es que a él le gusta que lo cuide. No, a él lo que le gusta es una enfermera. O una doctora. O una doctora. Mesito es, y esto sigue, admítelo, Mesito. Pero no lo señales así, Ana María, que es este bullying con Mesito. Mesito es de los que se toma una pastilla por si acaso. Ah. Si alguien estornuda, el pum, se toma una pastilla. Yo no sufro de ratones, porque yo, pap, doy ibuprofeno en la noche medio borracho y amaneco nunca a él. Eso está muy bien. Pero eso es otra cosa, eso es un ratón. Yo estoy hablando cuando alguien te estornuda. Ya, estamos hablando que hipo, hipo, ¿no? ¿Nada? ¿Hipo? ¿No? No, no. Digo, hipo, 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 por si acaso. Además, es que, de verdad, los médicos, fíjate lo que él dice, lo que me había aprendido la noche anterior. O sea, tú tienes, tú te imaginas lo que puede ser atender a una persona con un conocimiento. O sea, de verdad que, mi respeto para todos los médicos, siempre lo he dicho. Y no sé si les ha pasado que tengan algún familiar o alguna persona cercana que apenas esté comenzando a estudiar medicina. Entonces, llega la popular mamá o papá, pregúntele a la niña, que lleva tres semanas estudiando, pregúntele a fulano, que es que ya lleva dos semestres, y a la gente le gusta sentirse ya médico, médica, cuando está empezando a estudiar. Como diría el gran poeta. Ay, a ver, ¿qué pasó? Arjonita. Son eruditos de supermercado. Tienen todo, pero nada, lo han pagado. Simón Bolívar. Simón Arjona. Diríamos, bueno, dejémoslo así. Bueno, que a ver, que hay que estudiar mucho para ser médico. Yo por eso, y lo hablábamos el otro día, cuando estábamos a punto de salir al escenario, por ejemplo, en nuestras obras de teatro. Ana María estudió, yo no he estudiado mucho, la verdad. Pero yo cuando estoy a punto, estoy en una pata, con ese corazón a mil, que las manos se te ponen frías. ¿Te pasa? Horrible. Las manos frías. No solo las manos frías, en la pata del escenario, el público afuera, sobre todos los estrenos, siempre digo, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí si yo pude ser arquitecto? Si era lo que yo quería estudiar realmente arquitectura. Tal cual. Me pasa exacto. ¿Sabes? Qué fastidio. Yo siempre digo, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no estoy con un corazón abierto ahorita operando? Claro, claro. ¿Por qué no me conseguí? ¿Por qué no me conseguí? Como me dijo mi tío otro día. Ay, qué cantidad de daddy yankees hay por ahí. Yo de daddy yankees. Sí, estos viejos que andan con las carajitas. Sugar daddy. Ay, qué belleza. Es un buen tema para otro episodio. Yo pensé que era que él se refería, que había mucho reggaetonero y poca gente estudiada, pero eso está divino. Bueno, también, par. También. Sí, son las dos, por eso yo me confundí. El daddy yankees, que vaina tan hermosa. Ay, demasiado daddy yankees. Esas carajitas que se buscan su daddy yankees. Pues yo cada vez que estoy a punto de salir al escenario digo, ¿por qué no estudié? Sí, pero bueno, cuando ya uno tiene la sala agotada, la gente se rió y llega el resultado de la taquilla y dice, ah. Es como entrenar, es como entrenar, que tú llegas a la gimnasia, curándote de la mamá del entrenador y de toda la familia y cuando sale dice, ah, qué bueno que estuve aquí. Lo hice, sí. Ahora, ser médico es mucho estudio y mucha responsabilidad. Y mucha plata dependiendo de dónde se trabaje, porque hay unos países donde le pagan muy mal a los empleados y empleadas de la salud en general. Te lo tengo, empieza por B, empieza por C. Y yo te lo tengo, empieza por C y por E. No, mi amor, yo creo que en Estados Unidos es el país donde mejor… Remunerados son. Sí, le pagan a los, ya insisto, empleados y empleadas de la salud, trabajadores de la salud. Mira, en Miami hace años estaba yo con desgracita, uno, en México, en una fiesta que nos invitó un cantante, cuando en aquella época todavía había dinero para poder invitar a la gente de los medios de comunicación a sus conciertos y todo esto, bebimos todo el tequila que había y el que no había también. Bueno, bebimos, voy a hablar por mí, me bebí todo el tequila del mundo. Había un tequila es que con tamarindo, con no sé qué, con… No, no, no. Una degustación de tequila. Bueno, me dio, yo no sé, una vaina allá en México. Con metílico. No, no, una vaina. Llegaron a la habitación del hotel, en fin, llegando a Miami para el hospital. ¿Tú? Sí. Y llega el primer médico y me dice que yo tenía peritonitis. Ustedes saben lo que es uno tener… Bueno, perdón que diga esto porque hay gente que está pasando por momentos difíciles, pero bueno, esto es un cuento que me pasó en ese momento. Y yo digo, peritonitis, quiere decir que no puedo volver a beber nunca en la vida. Ah, eso fue lo primero que se me pasó por la mente. ¿Qué hago, pues? Yo lloraba, yo decía, es que nunca más, nunca más, nunca más. Lloré, alcancé a sufrir, alcancé a armar drama, me despedí de las botellas. No, no, eso fue horrible, horrible, horrible. Solo tengo este quilitis. Tres horas después llega otro médico, así me creo que tenía gastritis. Vale. O sea, una itis. Es decir, una huevonaditis, una cosita de nada. Una cosita ahí. Sí, 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 un detallito. Gastritis, narica, qué tranquilidad. Claro, lo hago cuando salí del hospital y empezaron a llegar las cuentas, porque en Estados Unidos, insisto, lo que conozco, habrá otros países que pasa igual, te visitan más médicos que familia. Eso entra un médico a las 12, otro médico a las 12 y media, otro médico a la una, te miran, agarran una tableta y tal. No te hacen nada, pero luego te llegan unas cuenticas a la casa. Tú sabes que yo eso no lo sabía, ¿no? Esa es la verdad. Yo tenía un seguro, ¿sabes? Viene un día y me da otitis, pero una otitis de esas macabras que crees que te vas a morir, dolor de oído, pana. Eso yo creo que es el peor dolor del mundo, después del dolor de muela, porque yo no parí. Lo mío fue cesárea, entonces no sé si parir duele tanto. Pero bueno, en todo caso, ese dolor es macabro. Y yo me voy para mi hospital, primera vez así, me llego a mi hospital, me atienden como una reina, yo pongo mi carneta. Segunda vez, o sea, no se me quitaba, me voy para mi casa, perfecto. Ah, ¿no se te quitaba? No se me quitaba. ¿Cuándo me llegué a la cuenta? Se me quitó. Se le pasó para el otro oído. ¿Sabes? Yo no sabía que era así, entonces claro, no lo cubría el seguro por alguna cosa loca de esas letras chiquitas del seguro. Esa otitis me costó como 10 mil dólares, una pedazo de otitis, que además luego terminé yendo a un médico privado porque no me lo resolvieron. No te lo puedo creer. Lo que pasa es que tú no leíste la letra pequeña. Tú seguro cubrías el oído derecho, el izquierdo. Ah, ¿ves? Y fue en el izquierdo. Y con los médicos que están en esta lista. Exactamente, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, 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 casi sanita. Mira, tengo un novio cuchillo, ¿lo vamos a soltar o nos vamos ya? Fuéltelo. No entiendo la seña. Hola, mi nombre es Yudelis, les sigo desde Cuba, me encanta su programa, lo veo hace muchas semanas y ya los vi toditos. Me encantó este último río como loca cada vez que los veo y esa dupla está genial. Un besito. Un besito a mí, mí, gracias. Oye, pero no noté tanto el acento cubano. No, ¿sabes que no? No, ¿verdad? No, no, no tanto. ¿Será que es de otro lado y está en Cuba? Bueno, es posible que se haya ido a Cuba. Es posible. Bueno, besos para ti. Muchísimas gracias. Bonitura. Y gracias por dejar siempre sus mensajes con las catrascas, los audioscuchis también. A nosotros nos gusta que nos manden todas esas cositas bonitas, notas bonitas. Nosotras nos dejamos querer. Sí, recibimos todo en nuestra cuenta, arroba permitido equivocarse. Recuerden que también nos pueden escuchar, esto es un podcast originalmente, pueden escucharnos por el iVoox o el iVoox, por Google Podcast y por Spotify también. Beautiful. Spotify. Spotify6. Ay, si voy a decir algo en estos días de Spotify, se me olvidó. Ah, sí, no, no, ya. Lo dices en el Zoom también. No, ya sí, sí. No, es que no, yo voy a dejar mis cosas para el Zoom. No, en el Zoom, acuérdense que es el sábado 13 de febrero, que vamos a estar ahí a las 9 de la noche hora, Madrid, Paula y yo, en otro lugar, en vivo, en privado, con todos ustedes, para contar cosas que no nos atrevemos a contar acá, porque esto lo ve mi hija, lo ve su madre, y tampoco soy yo. Ahora, recuerden que en este programa están permitidas las equivocaciones, de eso se trata esto, para esto abrimos este espacio semanal. Ahora, en lo que sí está prohibidísimo, equivocarse, Ana María Simón. Tú, ponte tú, que tú estás leyendo un post en el que dicen Zoom, sábado 13 de febrero, 9 de la noche, hora Madrid. Piénsate 5, 5 segunditos antes de preguntar, ¿por dónde? ¿Qué día? ¿A qué hora? Soy Ana María Simón. Y yo soy Paula Arcila, y esto fue permitido equivocarse, episodio 31 desde Madrid. No se olviden que el Zoom, ¿ah? Ajá. Cambio y fuera. Chau, chau. Es que no lee. Hay que leer. Nacho lee. Hay que leer, hay que escuchar. Nacho lee. Por eso es que hay problemas de pareja. Después de que no me oyes, no, tú tampoco oyes. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.